Siento decirte que al final yo soy un consolador Puedes darte cuenta que te dio más en la cuenta Y si tú te quedas sin amor, se hace sin presunción Vente mi corazón para tratar de silencio en lo que he diseñado Vente mi corazón para tratar de silencio en lo que he diseñado Y si tú te quedas sin presunción Vente mi corazón y no soy yo el primero Te amaba de verdad Vente mi corazón y no soy yo el primero Ahora vamos, la única artista de cosas hasta las 5 de la mañana Vente mi corazón y no soy yo el primero